¡Aletic! Estamos un poco nerviosos que igual no podemos entrar, pero... No, así vais a poder entrar. Muy bien, ¿eh? Conjuntadas y todo para la ocasión va a ser un fiestón, ¿no? Claro que sí. Vamos a ganar el 20 de 3 a 4-0. ¡Aupa, Treti! ¡Aupa! ¿Cómo se prepara esta tarde? Pues primero con el bocadillo de tortilla. Eso para empezar. Habéis venido ya con las camisetas y todo, ¿eh? Sí. ¿Y qué va a pasar hoy? ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Sí, yo creo que sí. Ellos en casa son muy fuertes, pero bueno, esperemos ganar hoy. Bueno, aquí hay mucha emoción, ¿no? Vamos a vivir un partidazo. Sí. Desde la distancia, ¿pero tenéis ganas? Sí. 125 no se cumplen todos los días, ¿no? No, joder. Además, 125 que lo podemos disfrutar en San Mames, siendo un partido fuera de casa, que lo podemos disfrutar todos juntos, entre amigos o con la familia. ¿Con tus nietos? Sí, sí, todos, todos. ¿Y qué, estáis emocionados? Mucho, mucho. ¡Qué patata! Aquí Aski con su tortillita de patatas. ¡Qué patata! Somos un grupo del equipo Genuine y venimos, venimos, siento y muchos aquí a animar y a eso, y a disfrutar. Ya esta pregunta es de rigor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué resultado esperamos? Bueno, ninguna duda. ¡Ganar! ¡Ve tirado así! ¡Ve tirado así! Ya lo habéis visto. Muchos nervios e ilusión todo preparado y en nada empieza la fiesta dentro de San Mames.